Último tramo de nuestro resumen de agronoticias de hoy. Los gobiernos departamentales buscan una salida ante el deterioro creciente de la caminería rural. El Intendente de Flores, doctor Armando Castaíndevat, reconoció que la infraestructura vial no da más y que no soportará por mucho tiempo más la presión que ejerce la intensificación productiva sobre la misma. Castaíndevat comentó que en el marco del Congreso de Intendentes se han mantenido reuniones con el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento de Presupuestos y Gremiales Rurales en la búsqueda de una solución de fondo. Para el jefe departamental es imposible seguir pensando en el crecimiento productivo nacional no teniendo en cuenta de forma seria y responsable repensar la caminería de todo el país. Por un lado lo que es a la naturaleza y lo que tiene que pasar en septiembre al comenzar la primavera en nuestro departamento fue pedir de boca prácticamente entre 80 y 100 milímetros repartidos en 4 días. Con la infraestructura lo que pasa cada vez que llueve en este país, digo, una infraestructura vial que no da más, que no soporta. Y bueno, seguir recorriendo el camino para encontrar una solución de fondo. Estuvimos hablando con el Ministerio de Economía, estuvimos hablando con la OPP, hemos estado reunidos con algunas de las gremiales, hay una propuesta de caja arriba de la mesa, pero creo que sí o sí tenemos que encontrar una solución más de fondo que ir arreglando y emparchando que es lo que hoy estamos haciendo. Bueno, hoy está arriba de la mesa lo del patrimonio, ya sabemos que es totalmente insuficiente, que es simplemente este año para una compra de maquinaria, el año que viene compartido con el Ministerio de Transporte y al tercer año pasa a rentas generales, más allá de la utilidad de que hay un 10% que va para la UTEC, sí o sí tenemos que pensar con una solución de fondo, ver cuál es el mecanismo, si será endeudando el país a mediano plazo, buscando un crédito, pero la infraestructura vial de este país necesita un ataque a fondo, más que nada una definición primero de cuál es la infraestructura que necesitamos, cuál va a ser la ruta de salida de la madera, cuál va a ser la del grano. En un país que está diseñado de norte a sur, de sur a norte, y que hoy gran parte de la producción está saliendo transversalmente, bueno, en un país donde las rutas transversales no existen, ni si no vayan a ver lo que es la 26, la 14, cuando prácticamente toda la madera está saliendo por el oeste y mucho grano por una palmira, creo que tenemos que repensar la caminería de este país, mucha caminería que hoy existe, que fue pensada cuando se circulaban carretas y que ni siquiera obedecen a un trazado racional, sino que obedecen al trazado por donde no pasaban por los bañados, y hoy seguimos conviviendo con eso, vaya como ejemplo lo que es la ruta 19, Punta Herrera, Casa Sainz. Entonces, sí o sí creo que nos debemos una conversación a fondo de los diferentes actores, Poder Ejecutivo, gobiernos departamentales, gremiales de productores para buscar una solución a largo plazo con la infraestructura vial de este país.